gente se acuerdan del mini guay este servidor increíble boludo este servidor era mi vida literalmente el servidor soy yo soy ser max o si me quieren agregar como amigo en cualquier servidor en este principalmente bien que tenemos en la barra de menú perfecto después vamos a ir a la tienda y van a ver que tiene unas buenas ofertas de los kits y sus rangos ok acá en la junta y hasta el principal que son los servidores a que te muestra mi nuevo negocio de esta información ok las redes sociales la página web el facebook el twitter el discord y muchos de esos más que vamos a ver también el disco ríos y la página perfecto la tienda en línea eso para más bien comprar es un para comprarse y para comprar sus kits y todo lo que nombran anteriormente eso es cambiar con contraseña yo le pongo acá chance power fans word para su poder password podemos cambiar nuestra contraseña a otra para que no para evitar robos de cuentas y eso de opciones estas son las opciones que bueno tardan en cargar a veces no sé qué por qué y si te va a encargar está perfecto el chat eso para habilitar el chat o no eso volar eso esto volar y invisibilidad simplemente te cuesta la vida literalmente bueno si te cuesta sabes por qué porque necesitas rango y no tienes rango y si no tienes rango bueno acá después de ver que jugador esto lo puedes activar tranquilamente para no ver los jugadores viste que te están ahí revolviendo y volviendo perdón y bien por acá tenemos la cuenta con esto podemos activar modo premium y cambiar la contraseña sí bueno el touch simplemente bueno eso para el twitch soy un youtuber famoso perfecto y te me insustra yo tengo mis sus el twitch en la tienda hasta lo mismo anteriormente que la tienda para los rangos de los kits y sobre otra bien ahora vamos a ver las modalidades que acá podemos como en el lobby está bien hecho yo soy wilder de minecraft pero también no digo no construyó si o sea mira esta calidad nada jodeme y boludo está bien hecho y todo bueno modalidades por ahora faltan algunas viste pero tiene una banda está como para revolverse entender porque entrar acá entra sobre el 1.7 no puedo entrar simplemente porque soy una versión menor ok así que bien tenemos acá esto es arena pvp que están cero conectados pero es accesible es accedible accesible yo sé cómo se dice bueno acá skywars que hay tres conectados es que su rival es todo sí sobre igual sobre igual hay un contado viste pero igual revicios en el sur vial ok si quieren el par conmigo sobre el 1.8 bienvenido sea estoy más o menos conectado ahí no puede ser puede ser así que esté conectado más o menos por las tres de la tarde más o menos bueno sí bien su rival y vamos no ok ahora acá capturar el lana cero conectados no pasa nada pero igual está bueno le vamos a dar skyblock y ya está perfecto bien vamos a hacer una pequeña review y bueno tiene una opción para para usar el pvp que va por acá y con un amigo puede venir acá y cagarte a pedo se va acá te lo compré ahí tranca y listo bien pone acá salir hoy vas al lobby toxin lo vi listo ok estos son la arena pvp ahora vamos a ir al survival survival 1.8 y ok como una y 2 está el que agustín un saludo para que agustín no sé quién sos pero bueno y nada tiene mucho cosa de mira que tiene warps tiene de todo está completito la verdad perdón los fps bien también tiene trabajos de jobs jobs somos 6 las protecciones te da un clic inicial como para revolverse y viste en una y una protección punto pero te pongo corta y aunque tiene que tener una hora de juego para reclamar la protección o sea jugar jugar como retrasado para jugar para tener una protección así que eso cuesta más bien tiempo que dinero y bien eso no más si no puedes literalmente comprarle ya está pero con dinero del juego no real también puede ser real para tener una protección más grande y nada gente cinco minutos vídeo que más bueno creo que menos ok acá voy a estar jugando un poquito en survival ok en skywars y nada también creo que ir a rtp para ok 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 uso cada un minuto leyendo usuarios bien esto es más bien para los rangos eso lo puedo usarlo cada cinco minutos y tal los rangos mayores pueden usarlo también los tiempos como ven acá me voy a ir acá a la gran huele a no ser que esté protegido para que esté protegido ahí te la recuna su árbol ahí total vas a ir por acá vas a warps y ahí aparece warps nether survival en catalán de ciudad unida de la tienda y si termina viste para eso esto es buenísimo viste porque te ahorras matar animales en la vida en la caja en esto de acá me voy a hacer water en el cocierto que es un boludo llegare ay si no llegaba me cortaba bien a ver ah bueno ok vamos a salir acá salir salir lo voy mucho survival y bien vamos a dirigirnos acá al skywars skywars skewars nada acá también me interesa entrar la tienda la tienda de tix yo no tengo ni ni ningún hoy jugué recién jugué 2 pero y tal misión que olea todo hasta que para todos los tiempos hay bien si queda raro y nada es que hay tits por ahora tengo el consuelo esto es más lo muy grande y el dron vamos a poner una patita voy a poner una patita por ahí voy a buscar el video hasta que dice La ponen Oh, me salió perfecta Eh, wow, wow, wow ¿Quién so, capo? ¿Quién so la concha? Toma Se ve que te pido jazgo ¿Quién so? ¿Quién so, vos? Me recibió los jeos, boludo Nah, está re hackeado, hijo de puta Está re hackeado, boludo Ni siquiera empezó la partida y ya me violé Nah, mío, qué hijo de re Bueno, gente, como les decía A ver, eh, esto Son los tops, heels y victorias Y nada, el bu... Oh, el Yanny, a ver Ahora vamos a hablar a Yanny Yanny, qué onda, pa Saludame, te pego Ah, es re violento el pibe No, en serio, ¿me le saludás, chico? ¿Yanny? ¿Yanny? Es el youtuber, capo, dale, dame bola ¿Y vos quién so? Ah, vos so el Yanny Ahí sí, de... Claro, tiene barra níquel, hijo de puta Ya, mira Che, doy a 100 Se fue el que agarró Bueno, vamos a salir Eh, salió No, LOL Perfecto Más salvedores, más opciones Más cosas Skylog ¿Qué? Más allá O sea, señor Es el cantón Bueno, vamos a salir Con este vídeo ¿Y pico? ¿Y pico a esto? ¿Y pico? No, 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 no. Y pico Estos más bien para Estos más bien para ¿Y pico Componemos la música, para pegar un plan correcto Fue un poco más personal Col seal o el rumbo son lo que apetece Claro ¿Cómo? vamos a empezar no, creo que nos abrazamos vamos a ver Ya, sos un boludo Te amo, mi new boy Amigo, este es el mejor servidor de Skyblock, boludo Te lo juro que es el mejor servidor de Skyblock No lo puedo creer, boludo Mirá, te vuelve al lugar, boludo Te vuelve al lugar, ¿entendés? ¿Sabés qué es eso? Esto es hermoso, boludo Esto es hermoso Te vuelve al lugar aunque te caigas, boludo Te vuelve al lugar, ¿entendés? Te vuelve al lugar Te das cuenta lo hermoso que es eso, boludo Te das cuenta lo hermoso que es eso Como que no te cuenta la muerte, literalmente Amigo, es hermoso Literalmente Literalmente, boludo Literalmente, ya Ok, ya, caña de azúcar Tiene un montón de cosas para revolverse, literalmente Ahora vamos a hacer acá el generador Si me acuerdo, perfecto Ok, vamos a hacerlo acá, mirá Un, dos, tres Un, dos, tres No, 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 no No, 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 no Bueno, vamos a salir acá A salir Ok, no mechen mucho las cargas, pero Igual, ok, también tenemos la característica Para la experiencia que habla de prisión Está en desarrollo amigo Que hermoso Está en desarrollo la prisión Una de las mejores modalidades ¿Qué se puede decir? Y, no sé Pero, está buenísimo la prisión lo recomiendo muchísimo, después esta captura de la lana que cero jugadores son ahí ok, así captura de la lana, truques son ok, ¿qué es captura de lana? no sé, pero no puedo jugar ok, it's usuario, perfecto entonces, eso, vamos a pasar para la tienda del servidor bueno, aquí estamos en la tienda, la url es minivar.org la tienda, la página oficial, todo, ok en play.minivar.org, esta es la IP del servidor que mostré anteriormente, perdón esta es la tienda, esto es para votar, no sé qué votas, viste, pero este es el foro la, 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 la información del servidor y todo eh, ¿qué nos hace tan genial? los mismos pensamos en qué ofrecer y qué mejoras de nuestros servidores eso me encanta, los servidores que no piensan solamente en la pilata, ok y usarlo para atraer a más jugadores y ser los mejores y es mi bien ay, mi bien ay, mi bien ay, con mucha autoestima y soporto 24.7, vamos a suscribirte a todos los que les voy a trabajar de Discord, fácil de entrar, como más, 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 más en la pilata, como más, 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 más y soporto 24.7, vamos a suscribirte a todos los que les voy a trabajar y nada, un montón de cosas más por acá, duxon, ponemos acá los rangos, el rangos globales a ver qué tienen, el rango globales, el dios supremo, el ultra, el maestro y la leyenda, boludo por 59 dólares, o sea, yo me pago más bien el de héroe, viste, pero tampoco para tanto como para zarparme y ponerme el rango leyenda, boludo bueno, igual no importa, están muy buenos los rangos, la verdad, tienen muchos beneficios aunque no, les recomiendo más bien comprar un titán está bien, con un titán ya da, ok no me equivocas, nadie, boludo ya, ok, eh, bien, estos son los rangos, estos son los survival, aquí ya la llave, los paquetes pero si tienes que ya saben todos los servidores, pasamos al Discord bueno gente, acá estamos entrando el cerro, bueno, ya entramos chat sin verificar, inicia sesión, ¿cómo hago para verificarme, boludo? ok, si quieren entrar al Discord, vayan a inicio al final me costó verificarme el Discord, así que ya está verificado todo y lo principal, chat general, soporte, tickets y todo eso aulas y para de audio y de chat también así que, piola todo, espero que les haya gustado el video y nos vemos adiós